O sea, por ejemplo, ver a Novoa con Pavel, oiga, me parece fantástico, y de hecho empecemos por eso, empecemos con eso, ojalá que pueda darme una vueltica, que sí me gustaría, a ver si de pronto, bueno, llego el sábado, definitivamente llego a dormir porque tengo que madrugar, tengo que salir de aquí muy temprano, el vuelo sale muy temprano, y llego esa coco, no a coquear, a coger fuerzas para la función del día, del sábado a las 5, tal vez de pronto en la mañana del día domingo, a ver si de pronto me pego un viajecito por el metro, a ver cómo es el tema y hago un video, pero por ejemplo, no me pidan que, pero qué puedo decir de esto, o sea, a veces también la gente cree que es, no, es que a mí me cae bien Nelson porque sólo habla mal de Lazo, es que no era, no es que hablamos mal de Lazo, no, o me gusta Nelson porque Nelson es correísta, no, es que no se trata de coger y hacerle un altar aquí a Rafael Correa, se trata de decir la verdad, se trata de seguir nuestros criterios bastante centrados, entonces no me pidan que diga algo que no sea positivo de esta fotografía, por ejemplo, o sea, qué de malo, a ver, si de aquí a mañana Novoa cambia y empieza por decirles, a restar presupuesto a las universidades, que hay peligro de eso, a no enviar presupuesto al municipio de Quito, a seguir retrasándose en las asignaciones, si de aquí a un par de meses Novoa no le da el presupuesto a las prefecturas, oiga, por supuesto que vamos a hablar, vamos a criticar, ahorita que me hicieron dar coraje se me regó, de ahí estaba bien hoy, estaba bien, entonces no me pidan eso, de hecho aquí tengo un reporte que nos enviaron por parte del municipio que lo quiero leer, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, acompañó a las principales autoridades del Ejecutivo y Legislativo a un recorrido por la estación San Francisco del Metro, desde donde realizaron un viaje hasta la estación Universidad Central, en una muestra de unidad y trabajo por la ciudad y el país, el presidente de la República Novoa, el presidente de la asamblea Kronflm, y el alcalde, conocieron las instalaciones del sistema de recaudo, la operación de los trenes, los protocolos, la seguridad y las 700 cámaras de monitoreo, la presencia policial, la campaña cero acoso, entre otros temas importantes que se dieron en esta primera etapa, que justamente yo narraba un poco el tema con unas imágenes muy chéveres, que las ponía yo en la tarde, y que hoy tengo acá el agrado de presentarles esta imagen bastante significativa. El alcalde Muñoz señaló que esta visita demuestra que el país en este momento está privilegiando puntos de unidad antes que divergencias o puntos de desencuentro. Si el metro es pretexto para eso, y si Quito puede ser, como capital de la República, también el escenario de que encontremos más puntos de coincidencia que sea el metro, muchísimo mejor, pero por supuesto, mis queridos amigos, pero por supuesto, alejémonos del radicalismo. Yo sé que hay mucha gente que quiere, o sea, hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que Sinovoo hace bien y yo quiero que gane, no sé qué. Mis queridos amigos, no sabemos qué va a pasar mañana, peor en un año, la RC sacará candidatos, pero ¿quién les ha dicho que es necesario armar una guerra, verdad, armar una pelea, un bochinche, para luego tener un resultado electoral? ¿Ok? Entonces, eso no lo merece Quito, no lo merece Guayaquil, no lo merece nadie. Creo que algo aquí les ha dicho que él no se va a meter en pelea de nadie. Saludos, Melida Morocho, ayuden con el Super Chaca, por favor, necesitamos esas contribuciones porque si no aquí no vamos a ningún lado. ¿Ok? Ya ustedes saben. Enseguida a mí me da tembleque, te agarra muy suavemente. Déjeme continuar con la nota, por favor. Hemos dejado ver a la ciudadanía que el metro no solamente hoy por hoy es un mecanismo de movilidad, sino un mecanismo de unión para el país. Añadió que entre los ofrecimientos está el apoyo a la extensión del metro y el pago de la deuda de 996 millones de dólares al municipio. ¿Ven? Ok, entonces mire, ¿en dónde está la cancha ahorita? La cancha está en Cuconoboa. O sea, la cancha está en Cuconoboa. Lo que ha hecho todos los alcaldes y todas las autoridades es precisamente demostrar que el país necesita más que pelea a su unidad. Pero obviamente la cancha está trazada por el presidente y quien toma las decisiones es el presidente. Entonces son 296 millones de dólares que deben. El gobierno a Quito. ¿Qué tiene que hacer Novoa? Pagar. Porque esa es plata de Quito. Ok, entonces esperemos. O sea, si aquí a mañana se hace loco, Novoa, no quiera que lo aplauda. El primer mandatario aprovechó la visita para abrir su cuenta Ciudad, vinculó su cédula y recibió la tarjeta Ciudad para movilizarse en el sistema de transporte más moderno del país y toda América. ¿Qué transformará la movilidad del distrito metropolitano? De su parte, el presidente de la asamblea indicó que el metro es una obra maravillosa para Quito, que construye, facilita y que une y que acelera la economía y el desarrollo de la ciudad y el país con una infraestructura bien hecha. De mi parte, de verdad, no esperen otra cosa que felicitaciones. Madurez política. Eso es lo que se necesita. Se va por fin a instalar el metro. Por fin la gente va a tener una movilidad extremadamente rápida y segura. Imagínense ustedes atravesar toda la ciudad de Quito en 30 minutos. Imagínense ustedes esa maravilla. Yo creo que, yo trabajé un tiempo por allá, yo llegaba en bus, pues no. Llegaba en bus, obviamente porque me quedaba. Y, por ejemplo, de Quitumbe hasta la 6 de diciembre, no me pidan más detalles, pero por ahí, por la 6 de diciembre, por ahí, era casi como, casi una hora en bus. Casi una hora, sí, sí, sí. Y apretadito, apretadito. Si tenía suerte con una muchacha. Si no con algún muchacho. Así, oye, aguanta, oye, aguanta, oye, aguanta, respeto, oye, aguanta. Una vez me tocó ir así. Y para que no se sienta mal la señora que estaba conmigo así, ¿verdad? Estábamos así, todos apretados. Entonces, para que no se sienta mal, le dije, si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Y la señora, es para que no se sienta mal, tranquila señora que no va a pasar nada. Pero si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Bueno, felicidades para Quito y que sigan existiendo muestras de voluntad política. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 show. Este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla. Mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo. Show de stand-up comedy. Un pillolín en Navidad se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313. Sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.